Hola que tal buenos días bienvenidos a un nuevo vídeo de Joan Carlos López y como podéis ver estoy en un sitio donde hemos pintado con pintura de grafito vale y bueno vamos a comprobar de que esto no lleve a más vale vamos a ver bajamos vale y voy a proceder a subir la ventana para que veamos el que de todo esto vale voy a cambiar el vídeo para que podáis ver lo que nos llega vale y poder trabajar mejor aquí tenemos 122 vale 143 tenemos unas antenas ahí delante aquí tenemos otras vale y ahora vamos a ver como la pintura procede a que esto no pase veis como baja esta es la pintura de grafito y aquí vamos aquí a este rincón de acá vale a ver si se puede ver ahí veis como baja esto es lo que tenemos espera voy a cortar esto es lo que tenemos esto es lo que ocurre cuando tenemos radiación que nos viene de digamos en este caso eran de afuera de del exterior aquí todavía falta una malla metálica o vinilos que dependiendo de la decoración que tengamos podemos tener una protección muy buena y podéis ver lo que es el tema de la pintura de grafito bien aplicada se consiguen trabajos excelentes pero siempre hay que medir antes siempre hay que intentar saber por dónde se vienen estas microondas porque esto crean rebotes y a veces es muy complicado llevarlo pero y luego otra cosa cuando procedamos a hacer llamadas busquemos otra zona donde no esté pintada o una habitación donde la cual no hemos dejado no hemos pintado para tenerla como reserva de llamadas porque esta pintura lo que puede hacer es rebotar las microondas y todavía hacer peor todo esto bueno pues sin nada más